Cuando yo necesite este tiempo de volver Siempre te encontré y siempre te haré Ve a provocarte y estar dentro tuyo Cada vez que algo afuera acechabas Sentir que me escuchabas en tus brazos Y por cuidar tu sueño te deseabas En la noche me llamo de su amor Siempre que busqué a nadie me escucho de tu amor Cuando yo me llamo de su amor Y por cuidar tu sueño 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 Cuando yo necesite este tiempo de volver Ahí teоровé Y por cuidar tu sueño Y por cuidar tu sueño Y por cuidar tu sueño Cuando yo necesite este tiempo de volver своимееess Y Y sentí que me acluyabas en tus brazos Que por cuidar mi sueño me desvelabas O contra Antioquia!!! Y no me voy creo qué sin Te va a oír Lo que around el Congreso Para que el gobierno romponen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!